...oficial en el cofre del Capitán Morgan. Aquí hay el género y el cofre en el camino hacia un mundo mejor. Son 34 los minutos que pasamos sobre las 8 de la tarde. ¿Qué tal estás? Esperamos que muy bien y que nos acompañes hasta las 9 en directo aquí en esta nueva edición del cofre del Capitán Morgan. Despedíamos hace escasos momentos a nuestros dos amigos de la Asociación PICA, Protección Infantil contra el Abuso. Y tenemos ya con nosotros a nuestras siguientes invitadas. Representantes de la Asociación ANA, una asociación además con la que también hemos tenido trato y les tenemos mucho cariño porque participaron activamente en la creación de la intro de esta temporada del cofre, ¿verdad, Chema? Sí, así es, así es. La verdad que nos pusimos en contacto con ellos y uno de sus niños se acercó a preparar la cuña que podéis oír al principio del programa. Pasamos una mañana, ¿verdad, Ana? Súper chula con él y con los demás niños que crearon la cuña. Sí, al final trabajar, estar con niños siempre resulta especial. Pues nada, con esta pasamos a presentaros a los que nos estáis escuchando, a Menchu, vicepresidenta de la Asociación ANA y Paula, directora de la misma asociación. Hola, buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Encantados de que estéis por aquí. Y bueno, Ana, Asociación Navarra de Autismo, ¿qué es y para qué se crea y qué fines tiene? Cualquiera de las dos. Bueno, nosotros sobre todo surgimos hace ya unos cinco años y era un poco porque en el momento que te ponen la etiqueta de autismo a tu hijo, pues te ves un poco solo, un poco abandonado y pensamos que tenía que haber alguien que te acogiera en ese momento y que te enseñara un poco a vivir con el autismo. Sí, porque al final son los padres que sufren el problema, en este caso del autismo, que no saben qué hacer o de otros tipos que hemos visto otras asociaciones que al final nacen por eso, porque los padres se sienten un poco indefensos, desorientados y se juntan, crean una asociación y a partir de ahí empiezan a trabajar y creo que ese es vuestro caso, ¿verdad? Exacto, sí, nosotros empezamos cinco familias, creo que fuimos, que nos conocimos en un curso y bueno, a partir de un curso de formación, pues fuimos surgiendo, ¿no? Porque era un curso de un fin de semana y dices, bueno, y después de este fin de semana nos vamos a nuestra casa y otra vez a luchar solos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo para seguir ahí e intentar ayudarnos unos a otros. Y la verdad que empezasteis cinco familias, pero Paula, ahora es una asociación donde hay muchas familias, hacéis muchos eventos, al final es una asociación que se ha dado a conocer socialmente de una manera importante, estáis trabajando y se ven resultados, ¿no? Al final... Sí, al final a la Junta les suelo decir, creasteis en su día un monstruo, porque de cinco familias a día atendemos a 150 chicos, desde los 18 mesitos a los 30 años. Entonces, al final esto exige que haya unos profesionales muy cualificados, que estemos continuamente formándonos y que, sobre todo, demos el apoyo que necesitan las familias y que hagamos una intervención adecuada a las necesidades de cada uno de ellos. Hablamos todo el rato de autismo, pero para los que nos escuchan y quizás no lo sepan, ¿qué es el autismo? ¿Qué rasgos diferencian a una persona o a un niño autista? Bueno, en principio, las personas con autismo lo que tienen son dificultades de comunicación, algunos verbal y otros no verbal, dificultad en las habilidades sociales y también tienen intereses restringidos, que suelen ser cosas muy específicas, muy concretas y que captan toda su atención y que cosas que a los demás, en principio, nos suelen interesar, pues muchas veces a ellos no. Bueno, suele ir un poco, yo de lo poco que vais por vuestra labor, vamos conociéndolos de pie de calle, suele ser el niño autista que se fija mucho en los detalles, en las cosas, en los dibujos, no sé, a raíz de eso viene esa campaña de pictogramas que se ha hecho extensiva por todo Pamplona, no sé si tiene algo, es un rasgo distintivo, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero, que intentemos no decir autista porque actualmente en muchos centros es como un insulto y estamos intentando nosotros, pues eso, sensibilizar a la sociedad y que la terminología se emplee, pues persona con autismo. Muchos políticos, o sea, cuando están dando igual en una intervención, fulanito parece autista, pues que intentemos eso, no utilizar ese adjetivo porque al final es peyorativo y a las familias en muchas ocasiones también ofende. Y después, nosotros eso, sí, solemos llamar, les llamamos pensadores visuales, ellos procesan mucho mejor la información con imágenes y de ahí, bueno, la campaña de los pictogramas tenía un doble sentido. Por un lado, por supuesto, ayudar a los niños con autismo y por otro lado sensibilizar a la sociedad. Ahora Navarra entera sabe que es un pictograma, llevamos más de 6.000 pictogramas colocados por Tonavarra y eso al final, pues, es una labor que ha hecho media en la sociedad navarra. Pues sí, es cierto. Bueno, lo primero, pedir disculpas por adjetivar. A partir de ahora, persona con autismo, entiendo que, bueno, que aunque se utilice mal, lo que está mal es utilizarlo mal, aunque... Eso es, sí, sí, sí. Pues no sé, próximos eventos. Al final, Ana es una asociación que se mueve muchísimo con los pictogramas, pero también a través de actividades, eventos, ha habido un torneo de pádel muy importante hace poco. ¿Qué tenéis? Bueno, muchísimos más eventos que ha habido, ¿no? Pero, ¿qué tenéis preparado lo más próximo ahora con Ana? Pues el 5 de octubre se celebra en toda Europa el Día de Concienciación del Autismo y, bueno, el 1 sábado, desde las 10 de la mañana, estamos a la Plaza del Castillo, vamos a llevar a cabo una carrera solidaria, es el tercer año que lo hacemos, para niños, en el que hay cuatro categorías, pero Benjamín, Benjamín, Alevín y Cadete. Y, bueno, ahí tendrán todos los participantes unos diplomas, tienen acceso por 10 euros también a inscribirse en la carrera y tener la camiseta de la asociación. Y después, bueno, haremos un sorteo para todos los participantes, en el que, bueno, un montón de patrocinadores han colaborado en este evento. Después también tendremos pintacaras durante todo el día, a las 6 de la tarde tenemos zumba y a las 7 el grupo de música Epsilon nos acompañará para amenizar a la tarde. Al final, con todo lo que, todos los eventos revierten en la propia asociación y, me imagino, ¿qué servicios presta la asociación a todos sus socios? Principalmente cuando viene una nueva familia lo que hacemos es una acogida. Es la primera toma de contacto que tienen con nosotros y es una etapa en la que es muy, muy importante. Por lo que es muy importante que tengamos la primera acogida, que ellos confíen mucho en el trabajo que se va a llevar a cabo con sus hijos y posteriormente le ponemos un plan de intervención. Normalmente cuando llega un diagnóstico lo que hacemos es una intervención en domicilio con el objetivo de formar a la familia y que sean ellos las personas que en un momento dado puedan ser los que hagan la intervención a su hijo en el día a día. Porque al final, por mucho que acudan con nosotros o con cualquier otra asociación durante una hora, el resto de horas que están con ellos pues tienen que saber cómo trabajar o cómo solventar una rabieta y demás. Entonces nos solemos enfocar en esa formación. Y posteriormente ya hacemos una intervención en el local que tenemos que ir por el ayuntamiento y trabajamos las habilidades sociales, trabajamos la inclusión en ludoteca, sensibilizamos en las aulas, hacemos campamentos para los chicos de alto funcionamiento. Durante los periodos estivales tenemos una escuela específica para los niños con autismo para que sigan con una rutina y una estabilidad. Y bueno, y los retos que... Bueno, hemos empezado con el padel adaptado también. Ah, sí. Ah, me suena. Sí, en Butilma puede ser. No, en Beriaín. En Beriaín, hasta en Beriaín. En Beriaín empezamos con el padel adaptado, hacemos esquí adaptado, natación, judo... O sea, intentamos al final que ellos sean partícipes de todo, que haya una inclusión y luchamos familias y profesionales por ella. Al final también entiendo que lo que es la vida diaria del día a día con un niño o una persona que sufre autismo es complicada y es difícil y hay que marcar como unas pautas para que, bueno, todo sea más llevadero, ¿no? Que es lo más importante en un niño autista y en su familia, marcar como una serie de cosas o de estructura diaria para poder hacer todo llevadero. A mí me gustaría saber, todos estos talleres, todas estas cosas que trabajáis para los niños con autismo, ¿a las familias les ayudáis de alguna manera o les apoyáis o...? Porque también imagino que ellos también tendrán que aprender y tienen talleres o no sé. Sí, por lo tanto, en los tres primeros meses que hacemos en domicilio para formar a ellos, a la familia, y posteriormente van surgiendo diferentes talleres. Pues como tenemos a chicos con edades muy variadas, pues atendemos con talleres, por ejemplo, sexualidad hemos hecho para informar a las familias. O después de la secundaria, ¿qué tipo de formación puede continuar mi hijo? O sea, vamos un poco conforme a la marcha y siempre trabajando de la mano de la familia. Si una familia les da una información X, nosotros, si no la tenemos, la buscamos y si la tenemos que ofrecer. Os quiero leer una cosa, un fragmento de un libro, que quizás os suene, y dice así. Mario tiene casi tres años y no habla. Sin embargo, es cariñoso y se comunica a su manera con su entorno. Pero algo no cuadra y un diagnóstico tardío despierta sensaciones abandonadas y heridas dormidas. El duelo tiene un principio y un fin, y la lucha incansable por traer a Mario a nuestro mundo hace brotar una sonrisa eterna al leer cada línea de esta historia. Esto es un fragmento sacado del libro de la alegría muda de Mario, que es el hijo, diríamos, de la precursora o de la creadora de esta asociación. Os invitamos a todo el mundo a poder leer este libro, conocer de cerca lo que es el día a día del autismo, y en concreto de Mario. Mario es un niño de aquí, de Pamplona, se escribió este libro, y no sé si tenéis o dónde se puede encontrar el libro. El libro, en la asociación, se pueden poner en contacto conmigo, en paula.ana.autismonavarra.com. Cuesta 15 euros y los beneficios van íntegros para el proyecto que tenemos de la Escuela de Verano y de Navidad. La verdad que es uno de los libros que se habló mucho de él, al final sé que puede ser que haya estado por las librerías, y por ahí se ha estado en los medios de comunicación, y bueno, ha sido un punto de referencia en lo que es el autismo. Bueno, y se ha traducido al inglés, al francés, y está traducido en alemán. Lo presentamos en el Parlamento Europeo, lo hemos presentado en Londres, o sea, que es un libro conocido y que hay que leerse porque la verdad que se aprende y mucho. Que refleja muy bien lo que es el autismo y el día a día, y lo que se vive en una familia con un niño con autismo. Incluso para gente que no tenga nada que ver con autismo, realmente es un libro muy entrañable y muy emocionante, y yo creo que sí que merece la pena. Y se puede decir que con este libro y con esta experiencia nació Ana, la Asociación Navarra de Autismo, ¿no? Amaya Auriz es la escritora de este libro, y ella fue, creo, la precursora o la que creó la asociación con otras tantas familias. Pero bueno, al final... Sí, bueno, es una de las familias que nos juntamos ahí en un principio, y también es el motor de la asociación. O sea, porque, bueno, estamos ahí, todas las familias apoyamos lo que podemos, pero Amaya está ahí siempre tirando bastante del carro, ¿no? Junto con Paula y Ariana, ¿no? Que son las... Pero bueno, al final es un grupo de personas que sin todas las personas no es posible crear una... Sí, y luego el libro lo escribió Amaya antes de pertenecer a la asociación y de fundarla ni de hacer nada, porque nació de una necesidad que ella tenía de comunicar lo que estaba viviendo en aquel momento, y ella decidió altruistamente donar todos los beneficios a la asociación. Bueno, pues después de este breve comentario sobre el libro vamos a tomarnos un pequeño respiro, tomamos un poco de agua y en breve continuamos con la conversación. Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. Abre el cofre de la solidaridad. Menos de 10 minutos para alcanzar el punto de las 9 de la noche. Estamos con Menchu, estamos con Paula, representantes de la asociación ANA, Asociación Navarra de Autismo. Bueno, yo tengo que decir que conocí a Ana, pues, gracias a esos pictogramas de los que hemos hablado que han dicho que hay más de 6.000 colocados por toda Navarra y, bueno, pues la verdad que funciona esa campaña porque, como digo, yo realmente la primera vez que supe de esta asociación fue gracias a esos dibujitos y es que en la misma calle donde vivo creo que hay 3 o 4 están en todos lados. Pues sí, la verdad que ha hecho una gran labor social de información y divulgación de lo que es la asociación ANA y las personas con autismo. Y, bueno, retomamos la conversación que habíamos dejado hace 4 o 5 minutillos y preguntaros qué es eso del curso de formación que hay el 8 de octubre y con qué fin lo habéis preparado y, bueno, dónde se realiza, etcétera. Que creo que es algo importante para Ana. Vale, es un curso de formación que se realiza el sábado 8 de octubre en el Colegio de la Compasión con el objetivo al final de seguir formando a las familias sobre el método Denver y es una formación específica para familias teórica y práctica en la que, bueno, dos profesionales del tema van a intervenir y van a exponer casos prácticos en los que se podrán en la propia formación, pues, ir viendo y valorando y haciendo hincapié sobre... Has dicho para familias con personas con autismo, pero también es importante abrirlo al ámbito educativo porque, como hemos hablado antes, a micrófono cerrado, el profesorado al final se siente perdido, ¿no? Sí. Es un tema que quizás haya que formar también, ¿no? Sí. Al final, bueno, está abierto a todo el mundo que trabaje con personas con autismo o que estén estudiando y les interese muchísimo el tema. Es una formación fundamental y que va a ser, bueno, estamos seguros que es muy, muy productiva. Sí. Ahora mismo, según las estadísticas, dicen que uno de cada 68 niños tiene autismo. Entonces, bueno, yo pienso que todos los que estén estudiando o trabajan ahora mismo dentro del campo de la pedagogía, maestros, etcétera, pues si tienen una clase de 20 niños, cada tres años les va a tocar uno con autismo. Entonces, bueno, la formación es prioritaria. Y luego, pues, ¿cómo podríamos ser el que nos esté escuchando? ¿Cómo se puede contactar con vosotros? ¿Dónde estáis? Vale, pueden contactar con nosotros escribiendo a mí a paula.ana.autismonavarra.com o en el teléfono 631-172-864 y después estamos nosotros en la sede en Monasterio de Urdax 36 en San Juan y la intervención con los chicos la llevamos a cabo en La Rocha, en Grupo San Pedro. Pues no sé, yo creo que hemos abarcado un poquitín lo que es Ana. ¿Algo más que comentar? Bueno, agradeceros que nos hiciera la oportunidad de que se nos oiga y que estemos presentes a asociaciones que lo necesitamos, que nos dé esta voz. El agradecimiento es mutuo porque compartís muchas cosas que desconocemos y al final se establece aquí una conversación muy agradable y muy chula donde todos aprendemos y si a la vez os sirve para poder divulgar, pues, todos contentos. Pues nada, encantado Menchu, encantado que se me olvidan los nombres, Paula, y de que hayáis estado por aquí. Esta es vuestra casa para cuando necesitéis y bueno, hasta la que nos veamos. Muchísimas gracias a vosotros, Lacer.